Muy buenas noticias para todos mis queridos amigos que apenas se acaban de registrar recientemente a lo que es la pensión del bienestar y es que déjame decirte que debes de checar esto, en el cual, bueno pues déjame decirte que este delegado pues ha comentado que se van a hacer entregas de nuevas tarjetas del bienestar a nuevos beneficiarios o nuevos derechohabientes, ¿para quién César? Bueno pues es importante que pongas mucha atención a la información que te traemos el día de hoy ya que déjame decirte que el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara pues ha estado anunciando esto y en el cual, bueno pues déjame primero antes invitarte a que te unas a esta comunidad que es Avisos Bienestar Show, en el que día con día y poco a poquito vamos creciendo déjame decirte que aquí no te estamos pidiendo pues ni dinero, no te estamos pidiendo donaciones lo único que te estamos pidiendo es que si el contenido te gusta es de tu agrado bueno pues aquí abajo hay una manita con un pulgar arriba, dale click ahí se va a poner de color gris o de color azul con eso es más que suficiente para hacernos saber que el contenido que te estamos mostrando es de tu interés también déjame decirte que te invitamos a que te unas a esta comunidad aquí abajo también hay un botón de color negro con letras blancas que dice suscribirse púchale ahí, dale click con el ratón para que te puedas unir te va a aparecer una campanita, ponla en todas para que, para que Youtube te avise cuando suba un video nuevo déjame decirte que el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara pues ha estado anunciando que recientemente aquellos que se incorporaron a la pensión de discapacidad de 30 a 64 años pues van a estar recibiendo su tarjeta del bienestar vamos a ver que fue lo que dijo y ahorita regresamos anunciando a todo Veracruz que el compromiso del gobierno estatal y el gobierno federal para universalizar la pensión de las personas con discapacidad mayores de 29 años ya está a la vuelta ya en próximos días les llamaremos para entregar tarjetas y para que puedan empezar a cobrar el primer bimestre de este compromiso que hizo el gobierno federal con el gobierno estatal de que cada quien ponía una parte y podíamos universalizar este programa y pronto nuestros representantes populares acudirán al congreso a plantear que esta pensión para las personas con discapacidad mayores de 29 años para que sembrando vida para que también los otros mayores de más de 65 años quede inscrito en la constitución quede escrito y sea un derecho vivo el que estas pensiones sean universales para todos y que sembrando vida quede para todos en la constitución de esta manera no va a ocurrir como el año que viene que nosotros garantizamos que en el presupuesto se le pague hasta con el 20% más al adulto mayor la pensión para que le demos a los todos se universalice en Veracruz la pensión a las personas con discapacidad y que siga produciendo la vida a los campesinos pobres de nuestro estado y nuestro país sino que sea más y quede como un derecho vivo para todos y todas ánimo que con la alegría y el amor seguimos transformando Veracruz ánimo bien amigos bueno pues es importante que ustedes sepan que bueno pues independientemente de Veracruz también está el estado de Oaxaca el estado de Tamaulipas San Luis Potosí es importante que por favor si ustedes incorporaron recientemente la pensión de discapacidad porque bueno pues a lo mejor en sus estados ya fue universal bueno pues estense muy atentos al número telefónico que dejaron registrado al momento de su registro porque ahí los va a estar contactando el servidor de la nación para indicarles la fecha el lugar y la hora en la que tienen que acudir recuerden preguntar copias originales que tienen que llevar para que automáticamente pues puedan recibir lo que es esta tarjeta y automáticamente también bueno pues puedan comenzar a cobrar lo que son los 2950 pesos que se entregan en este 2023 amigos esta es la información que les traigo el día de hoy una información muy importante la cual les agradecería si nos pueden ayudar a compartir para que más gente esté enterada de lo que está aconteciendo conforme a los programas del bienestar te dejo este videito del lado derecho de tu pantalla para que puedas saber más información de los programas yo me despido que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos